La municipalidad en forma genérica y ante investigaciones en trámites nos va a brindar información y acceso a base de datos para que nosotros podamos avanzar porque hoy se pide por oficio la información y eso tiene su tiempo de demora en cambio así la información va a estar disponible inmediatamente y esto nos va a facilitar mucho más dinámica porque desde el dato nosotros ya podemos partir a averiguar y chequear otro tipo de información alternativa. Van a tener disposición a toda la información que tiene el municipio que tiene que ver con servicios públicos, catastro, negocios todo lo que el municipio tiene va a quedar a disposición por supuesto con el resguardo correspondiente del Ministerio Público de la Acusación que lo utilizará ante investigaciones con este convenio podemos facilitar esa información y que las investigaciones que lleven adelante realmente sean mucho más ágiles y efectivas.